El día de hoy comenzaron a arribar a la ciudad los automóviles que estarán participando en el Rally Chihuahua 2013. Son autos clásicos y de lujo modificados que estarán recorriendo las carreteras del estado en este fin de semana. Platicamos con Chacho Medina, presidente del comité organizador del Rally Chihuahua 2013, y esto fue lo que nos mencionó al respecto. El jueves tenemos a las 11 de la mañana, hay que llegar a las 10 si quieren estar viendo a los coches. En la zona del Perico, en la carretera Panamericana, vamos a tener lo que se llama una etapa de calificación, es decir, van a arrancar los automóviles uno por uno, y de acuerdo a los tiempos que hagan, el más rápido es el que va a arrancar primero el viernes. Para el viernes, temprano, a las 8 de la mañana, ya dirigirnos directamente a las carreteras, hacia la autopista de Ciudad Juárez, y en el kilómetro 60 a la izquierda, por Namiquipa, nos vamos a ir a Ciudad Madera. Y ahí ya empiezan las etapas de velocidad. Y el sábado, lo mismo, pero hacia el Divisadero, vía Ciudad Cuauhtémoc, lógicamente, con parada en krill para reabastecer y después subir a las maravillosas Barrancas del Cobre, disfrutar del paisaje, otra vez 40 minutos, y de regreso por la misma carretera, seis etapas de velocidad, seis de ida y seis de regreso, para llegar al Soberano en la tarde. Y ya el domingo, último día de la competencia, arrancamos del Soberano, a las 8 y media de la mañana, rumbo a Ojinaga. Llegamos a Ojinaga, estamos 40 minutos, y de regreso por la misma carretera, por el Peguis y Aldana, ya regresar al Fashion Mall, a las 3 de la tarde, en donde será, pues ya la meta final. Y también el público está invitado en Ojinaga, en el Fashion Mall, en todos lados. De esta manera, las carreteras de Chihuahua se estremecerán, con el rugido de los autos que estarán participando en el Rally Chihuahua 2013. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.